Y nos vamos a Madrid, en este caso con Patricia Martín. Hola Patricia, bienvenida. Hola, soy Patricia. Ayer en la reunión que tuvimos, antes del evento, pregunté si podía hacer mi monografía, presentar mi monografía de matemáticas en vez del trabajo de investigación de historia. Pero como me dijiste que, al no haber sido publicada una, al no haber sido publicada y tal, tampoco era muy buena idea que la enseñase. Entonces, he preferido hacer la presentación sobre mi trabajo de investigación de historia. Espero que no haya ningún problema en su sentido, porque de esta manera puedo hablar más del tema, más abiertamente, sin ningún problema y todo. Entonces... Ningún problema, Patricia. Lo que tú entiendas más adecuado y adelante, que tienes aquí tu tribuna. Vale. Bueno. ¿Cuál es el tema de tu trabajo? Porque en el programa no aparece. Es el de los 600. Sobre en qué medida el gran éxito del SEAT 600, lo voy a introducir ahora mismo en la presentación, en qué medida el gran éxito del SEAT 600 reflejó los cambios sociales y económicos que se estaban dando en España en los años 60. Vale. Entonces, ¿se está compartiendo ya la pantalla? A ver... Ahora sí. Ya está, Patricia. Bueno... A ver... Vale. Uy. Vale. Este es mi tema, el gran éxito del SEAT 600. Y la pregunta de investigación es, ¿hasta qué punto el gran éxito del SEAT 600 reflejó la evolución de la sociedad española en los años 60? Vale. ¿Cómo llegué yo a ese tema de investigación? Pues, ahí soy una persona a la que me encanta muchísimo, o sea, me encanta la historia y me encanta leer novelas históricas y ensayos históricos. Y el verano, antes de empezar el primer bachillerato internacional, leí este libro de Juan Eslava, que se llama De la alpargata al 600. Es un libro que combina un ensayo histórico con una novela histórica. El autor lo que hace es que en cada capítulo narra, o sea, cuenta una situación que le sucedió a un personaje que puede ser, pues, por ejemplo, un periodista que se llama Pepe y llega al periódico en su primer día de trabajo y su jefe le explica cómo funciona la censura y qué medidas tiene que tomar para publicar un artículo. Entonces, el autor, a la vez que te cuenta desde el punto de vista del personaje cómo van sucediendo los hechos, hace notas a pie de página en las que da información histórica y citas. Entonces, claro, a mí este libro me ha gustado mucho y a día de hoy sigue siendo mis libros favoritos porque me permitía desde, ¿no?, la magia que hacen un poco los libros de que te conviertes en un personaje, me permitía entender verdaderamente cómo los ciudadanos de aquí españoles sentían esos cambios económicos y sociales que le estaban dando en la época. Y al mismo tiempo me permitía obtener una información histórica y verídica que ampliaba mi conocimiento sobre historia. Entonces, aquí a la derecha he puesto los cuatro puntos que según el BID tiene que tener una investigación de historia, que es el análisis de fuentes, la investigación, la reflexión y la bibliografía. Lo primero que hay que hacer a la hora de hacer el trabajo de investigación es un análisis de las fuentes. Esto es básicamente una breve explicación, lo primero que hay que explicar brevemente qué fuentes nos hemos encontrado y cuál ha sido su disponibilidad, qué implicaciones tiene la época en la que yo estoy investigando. Es decir, en mi caso, como mi tema era durante el régimen de Franco, tenía unas ciertas posibilidades, ¿no?, que era que al ser un tema tan moderno había un montón de fuentes y un montón de información sobre el tema. Pero al mismo tiempo, al no haber pasado mucho tiempo desde los acontecimientos que yo estoy analizando, las perspectivas de las fuentes secundarias podían tener ahí un cierto papel que quitase parcialidad a la investigación que yo estoy haciendo. Entonces, lo primero que hay que hacer es analizar qué fuentes me he encontrado y hasta qué punto son objetivas o no, dependiendo de la época que tú estés investigando. Y luego lo que hay que hacer es comparar dos fuentes, que tú puedes elegir los que tú quieras, y las compararás desde un análisis de las dos fuentes. Yo, en mi caso, elegí una fuente secundaria y una fuente primaria que me permitía analizar en la fuente primaria el sesgo del sistema político que podía haber. Mi fuente primaria era el plan de esterilización, aprobado en 1959 por el régimen de Franco, y me permitía analizar desde una perspectiva de la época esas políticas económicas que estaban implementando en ese momento. Pero al mismo tiempo, yo tenía que tener en cuenta que había un sesgo político en la propia fuente y que a la vez que me posibilitaba conocimiento, también lo limitaba. Y con la fuente secundaria lo mismo, analizar, tener en cuenta que la fuente que yo estoy leyendo no es una primera interpretación de los hechos, sino que hay una interpretación detrás que ha podido haber hecho el historiador del que yo estoy leyendo el trabajo. Entonces, lo segundo que hay que hacer es lo que se llama la investigación. Esto no es simplemente redactar de uno en uno los hechos o ir contando lo que tú has investigado. Yo lo que hice básicamente fue, en 1958, ¿no?, se vendieron más de 100.000 unidades del Seat 600 y llegó hasta tal punto de que había listas de espera para comprar este coche. Entonces, lo que yo hice fue pensar, vale, ¿en qué momento España ha pasado de estar en una grave crisis económica debido a la guerra civil a que todos los ciudadanos españoles estén muriéndose de ganas por comprarse un coche y que tengan el dinero para hacerlo? Entonces, lo primero que yo hice fue estudiar qué implica, qué cambios se tienen que estar dando para que pueda estar teniendo este éxito el Seat 600. Y, en primer lugar, lo analizé desde una perspectiva más política y económica, en la que analizaba, pues, como podemos ver aquí, gráficas económicas sobre el PIB de esa época, desde 1940 a 1960, cómo evoluciona. Y también sobre el coeficiente de Gini, que, para los que no lo sepáis, es una medida que, o sea, mide la distribución económica por persona y básicamente lo que hace es medir cuánto, o sea, cómo de justo está repartido el dinero entre todas las personas de ese PIB que analizas antes. Entonces, con datos económicos, que son datos fiables, al mismo tiempo también estudiaba las medidas que estaba tomando el Gobierno y que ya estaban implementando, como podía ser los Pactos de Madrid, que fueron unos pactos que tomó el régimen de Franco con Estados Unidos, o el plan de estabilización que he mencionado antes, como mi fuente primaria en la analización de fuentes. Al mismo tiempo, todo esto ya me está diciendo que está habiendo un gran desarrollo industrial en España, porque el Seat 600 fue de los primeros coches que se realizaron desde una producción nacional, estrictamente nacional, que fue desde una fábrica en Barcelona, y los Seat se fabricaban en España y se producía todo en España. Y fue gracias a una colaboración con Seat que, al mismo tiempo, esto es lo que me está diciendo, que España está empezando a abrir sus puertas a otros países, como es Estados Unidos, Italia, etc. Y luego, al mismo tiempo, a la vez que el Seat 600 refleja esos cambios industriales, refleja también los cambios que está habiendo en la sociedad española. Una sociedad en donde los ciudadanos empiezan a tener dinero para poder comprarse coches, para poder comprarse televisiones, electrodomésticos, etc. Y todo esto, lo que yo hago es analizarlo, pues seleccionar fuentes, como puede ser un informe de FOESA, de la época, un informe del BBVA sobre los bancos y todo. Todo desde una perspectiva lo más parcial posible, para que no pueda haber esa perspectiva de la época, o incluso actual, de otro historiador, en los datos que yo estoy utilizando para hacer mi investigación. Y por último, ahí hay que realizar una reflexión sobre el trabajo, que en mi caso se basó básicamente en cuál es el procedimiento que se sigue en una investigación histórica. Porque como una persona que estudia ciencias, que yo quiero estudiar física y quiero tener una carrera en física y tal, no estoy acostumbrada a hacer una investigación histórica y tener que usar un procedimiento diferente al que es un experimento donde yo mido, veo qué errores experimentales puede haber, etc. A un trabajo de investigación me tengo que tener en cuenta absolutamente todo en las fuentes que yo estoy leyendo y en qué me estoy basando para sacar las conclusiones que estoy haciendo, cómo estoy respondiendo a mi pregunta y cómo todo. Entonces, claro, yo básicamente lo que hablé fue de la parcialidad de las fuentes que elijo. Y lo que yo me basé fue en si yo, por ejemplo, o sea, lo primero de todo es coger el mayor número de fuentes posibles. Obviamente no vas a leerte todo porque al mismo tiempo que el que sea un tema moderno te posibilita tener un montón de información, también te limita porque tienes tanta que no sabes dónde elegir. Entonces, lo que yo hice fue ir contrastando un par de trabajos de investigación sobre un tema o un caso en particular y ir como comparando esa información que obtenía para conseguir hacer una investigación que fuese lo más parcial posible. Y si yo, por ejemplo, me encontraba con dos investigaciones, suponiendo que el tema de una fuese la eficacia de las medidas implementales por régimen franquista en la economía española, o sea, cómo analizase su eficacia y tal, y otra que fuese sobre la variación del PIB del año 1959 al 65, me quedaría con la segunda porque la primera a intentar analizar la eficacia y cómo de buenas o cómo de beneficiosas pudieron ser para España en ese momento, puede haber ahí una perspectiva que está influenciando, o sea, que está haciendo que no sea parcial el trabajo de investigación que yo estoy leyendo para sacar mis conclusiones en el mío. Entonces, prefiero guiarme por datos más lo que es económico en ese sentido porque me da esa seguridad de que yo estoy analizando unos datos que no van a poder cambiar, que no va a haber algo que puedan ser, que no vaya a haber una perspectiva ahí cambiando esos datos o haciendo que yo luego pueda sacar unas conclusiones que están basadas en un sesgo o en una perspectiva que no es parcial. Y eso es un poco todo, o sea, la respuesta a mi trabajo de investigación fue que sí, que el SEAT 600 refleja todos los cambios económicos y sociales que estaba habiendo en el momento, desde la revolución industrial a las nuevas medidas económicas, a los cambios sociales de turismo, de que la gente cojese su SEAT 600 y se empezase a ir a la playa, ese boom turístico que hubo en el momento también fue gracias al SEAT 600 porque la gente empezó a poder moverse en un coche que, al valer 65.000 pesetas, estaba a la disponibilidad de muchos españoles que antes no eran capaces de moverse, sino era andando. Entonces, llega a esa conclusión que en básicamente todos los ámbitos, ese gran éxito que tuvo el SEAT 600 reflejaba todos esos cambios que estaban sucediendo en España en los años 60. y mi consejo para un trabajo de investigación de historia desde el principio es elegir un tema que os apasione muchísimo porque yo tuve suerte de elegir este tema porque básicamente para mí no se convirtió en ningún momento en un trabajo que tuviese que hacer y todo lo que yo leía, todo lo que yo investigaba, me encantaba porque cada vez se, o sea, es que simplemente me encanta, es que no puedo decir nada más, yo me metí en el internacional por ese tipo de cosas para poder hacer trabajos de investigación de mis asignaturas, para poder hacer una monografía sobre un tema que me interesase muchísimo porque me parece que es increíble que nos puedan dar la oportunidad de hacer un trabajo de investigación así teniendo un profesor que también te va guiando y simplemente me ha enseñado muchísimo sobre lo que es la investigación en un área como las ciencias sociales y el papel, pues, teoría del conocimiento, el papel de la perspectiva y todas esas cosas que damos en teoría del conocimiento y que luego podemos ver aplicadas a algo como esto, me parece simplemente increíble y no sé, la verdad es que estoy muy agradecida de haber podido hacer este trabajo de investigación y de estar haciendo de internacional porque es que cambia muchísimo mi forma de ver las cosas y sé que aunque en algunos momentos se vuelve algo muy pesado y una responsabilidad muy grande porque tenemos muchas cosas que hacer que en un bachillerato normal no tendríamos, sé que es muy beneficioso para mí que me está dando muchísimas cosas que no tendría en otro bachillerato. Y bueno, eso es todo. Pues un aplauso. Bueno, Patricia, otra muestra espectacular del trabajo que pueden hacer nuestros alumnos en el bachillerato internacional. Me ha encantado la pasión con la que has transmitido el tema de investigación, este trabajo de investigación que acometiste y este viaje además de física, que es digamos tu interés más inmediato, en este caso la historia, las ciencias humanas y también cómo has destacado en esa pasión por el conocimiento la posibilidad que se te brinda en el bachillerato internacional pues bueno, para emprender este tipo de estudios que son además basados en intereses personales. Está genial. Tenemos, a ver, alguna preguntita por aquí, una duda. Dice por aquí, ¿tú crees que tu trabajo podría haber sido también de economía teniendo en cuenta los hechos socioeconómicos de la sociedad de aquellos años? Definitivamente podría haber sido de economía, pero el enfoque habría sido distinto porque lo que yo hacía era historia, porque yo aparte de, he hablado mucho de la parte económica porque me interesaba resaltar esa parcialidad que me daban los datos y las gráficas y todo, pero es historia porque lo que yo estoy haciendo es analizar la sociedad española del momento, esas implicaciones que pudieron tener las medidas que tomó el régimen y esos cambios que le estaban dando y es que es una década que para mí, la década de los años 60 en España me parece simplemente apasionante porque podemos ver muchísimos cambios y esa evolución a la sociedad que es ahora mismo y que tenemos ahora mismo en España y mi trabajo sí que es, o sea, es historia, aunque si se hubiese hecho desde un punto de vista más económico, analizando más también lo que es el cambio económico, no tanto social, político, industrial, como he hecho yo, sí que podría haber sido un trabajo de economía. Bueno, el 600, ¿no? Un símbolo del franquismo que fue instrumentalizado, en fin, y fue publicitado y esto, por lo que veo en tu investigación, esto viene a negar, ¿no? Esa autarquía que pretendía el régimen en los primeros compases, el imposible, en los años 50 surge la ceca, ¿no? En Europa, etcétera. Te pregunto, ¿tú crees que esto que vemos aquí en España, los años 60, son los primeros pasos del proceso global en el que estamos inmersos ahora? Yo creo que sí, y sobre todo el SEAT 600 refleja mucho todos esos cambios que estaban dando, por ejemplo, de que la gente por fin pudiese empezar a comprar electrodomésticos, que pudiesen empezar a invertir dinero en ese tipo de cosas, que empezasen a viajar, a moverse por España. Esa es una sociedad muy parecida a la que tenemos ahora, ¿no? En coger el coche de una persona de Madrid y poder ir a Valencia. Que yo pueda invertir en todos esos electrodomésticos que tengo en casa, una sociedad que también es más abierta a otras culturas, ¿no? Como he dicho antes, el Tratado de los Pactos de Madrid con Estados Unidos y también la asociación que tuvo el INN con CIAD, es esa apertura que empezó a tener España a otros países que antes estábamos muchísimo más aislados, a otras culturas, y también en el libro del que yo hablo de Juan Eslava, el primer episodio que a mí me marcó mucho fue la llegada de Coca-Cola a España, y ese tipo de cosas que ahora mismo seguimos teniendo y que están constantemente presentes en nuestra sociedad actual. Pues muchas gracias, Patricia. Ha sido muy interesante y excelente presentación. Así que un aplauso para Patricia. Gracias. Gracias.